Informe Municipal Alcaldía y el Club Deportivo Petrolero organizan un encuentro de fútbol para recaudar juguetes. Club Petrolero del Chaco con un equipo combinado que se va a organizar del municipio y de otras entidades a efectos de recaudar juguetes para los niños. Esperamos a todos que nos puedan acompañar el miércoles 13 para que sea una tarde linda para todos nosotros y también para nuestros niños. Una sonrisa de un niño no tiene precio. Yo creo que si esa sonrisa depende de cada uno de nosotros, yo creo que tenemos que unirnos hasta no de causa. En despacho municipal, el Comité de Coordinación Turística presentó la primera fase de su página web. También nosotros como gobierno municipal hemos elaborado, construido una página web de promoción turística. La revista turística que hemos trabajado como Comité de Turismo, donde está centralizado todos los lugares de Yacuiba y del Gran Chaco. Especialidades médicas en tu comunidad. Otro acerto municipal se desarrolló con gran expectativa en la comunidad de El Palmar Chico. Me parece una idea y una acción atinada por el hecho que hay que proteger la salud de la ciudadanía. Ha acudido bastante gente, tanto del pueblo como de los pueblos circunvecinos. Así le vamos a demostrar con gestión, con hechos, llevando a los especialistas a los lugares más alejados.